Gracias a Dios, ya también ahí nosotros también hemos presentado un proyecto a través del Fondo de Obras Menores, como te dije anteriormente, también el que nos corresponde por ley, donde hemos invertido algo de 600.000 pesos para hacer dos metros y medio de mampostería, de cerramiento a lo que queremos en este año, terminar de cerrar ese gimnasio, que tanto lo necesitamos, que tanto queremos para darle funcionalidad, no solamente para los aspectos deportivos de la comunidad, sino también son las instalaciones que se prestan para la escuela, y bueno, como decía, también para uso múltiple de distintas actividades que se puedan generar dentro del mismo. ¿En qué etapa está, si tenemos que evaluar la construcción de ese salón? Inicialmente está en la etapa, o sea, se presentó el proyecto para llegar a una altura de 1.60 en este caso, y después, bueno, darle continuidad, y esa etapa está terminada, faltan, bueno, algunos detalles, pero ya estaríamos en la etapa, digamos, terminada de esa mampostería, con bloques de cemento se hizo, y bueno, después les daríamos continuidad al resto de la altura, como para ir de a poco cerrándolo. ¿Y el resto de la altura con qué material va? Se va a continuar con algunos ladrillos de cemento, con ladrillos de cemento, hasta llegar a una altura de las aberturas, y después la idea es hacer un cerramiento liviano con chapas y perfelería. Daniel, los montos son multimillonarios cuando hablamos de una obra de esta envergadura, ¿no? Estamos mencionando un gimnasio que tiene qué dimensiones. Tiene 600 metros cuadrados, de 20 por 30, pero bueno, la idea de no bajar los brazos, también otro agradecimiento que quiero hacer, también son a los chicos que están trabajando en el voleplayero, que es un grupo de jóvenes que arman los torneos internos que se han generado en esta etapa, de estos meses de enero y lo que va a comenzar en febrero, con lo que se recauda también ellos aportan para comprar materiales para que, bueno, se siga llevando adelante, en este caso, la parte de vestuarios, que también no hemos parado, seguimos trabajando en este sentido, más allá del cerramiento venimos trabajando en querer darle continuidad y terminar una obra que, bueno, siempre digo, para nosotros siempre nos cuesta mucho, los recursos son muy limitados, pero bueno, siempre agradecido a este grupo de mujeres y jóvenes que trabajan a donores y todo por el bien de la comunidad, porque bueno, como te digo, el polideportivo es un predio que es abierto y que es al servicio de todos.